Las nuevas tecnologías y servicios en la nube están cambiando la forma de trabajar el día a día en las empresas, abordando soluciones versátiles y prácticas para la gestión individual y compartida de actividades diarias. Es por ello que desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial Leosuna, en colaboración con el Centro Ecuadorinfo, se han organizado unas jornadas formativas con objeto de formar e informar a los usuarios de las herramientas que aporta el entorno cloud computing al mundo empresarial. El uso de esta tecnología como sistema de alojamiento permite que la empresa ya no necesite disponer de potentes servidores propios y, por tanto, pueda ahorrarse los costes de adquisición, mantenimiento, seguridad o licencias de software. En las mismas han participado técnicos de Andalucía Emprenda y del Centro Guadalimfo de Osuna, quienes han orientado a los asistentes sobre las ventajas de esta herramienta. Guillermo Guerrero, responsable de innovación de Microsoft en España, y Nicolás Bertet de BNcloud, han sido los encargados de dar a conocer el uso de esta tecnología como sistema de alojamiento, la cual permite que la empresa ya no necesite disponer de potentes servidores. Para presentar el tema del cloud computing, porque pensamos que el cloud computing es una nueva tendencia de tecnología que debería ayudar a los emprendedores y los empresarios a mejorar su negocio hacia el futuro. Y pensamos que las nuevas tecnologías van a ser impresibles para ser más competitivos e incluso para poder internacionalizarse a futuro. La apuesta de Microsoft por la tecnología cloud computing es total. Aproximadamente el 70% de los ingenieros de Microsoft a nivel mundial ya trabaja sobre tecnología cloud computing. Y bueno, a raíz de la inversión de los grandes data centers para todo este almacenamiento de la información generada por las soluciones cloud computing, pues Microsoft ha apostado directamente por software en la nube y por dispositivos asociados a este software. A raíz de esta tendencia, Microsoft ha generado un centro de innovación especializado en tecnología cloud computing. Es el único centro de innovación en tecnología cloud computing que existe en Europa y lo tenemos ubicado aquí en Sevilla. Los asistentes al taller han adquirido una visión general sobre el cloud computing y su alcance al mismo tiempo que han conocido las diferentes estructuras, modelos de servicios e implementación para que a través del cloud computing puedan innovar en su empresa.